Bueno amigos, estamos en la Comic Con y justamente tenemos ahora una de las activaciones que suceden aquí en la calle. Esto es para Atomic Blonde. Y se supone que estas chicas pasan dando algunas cosas para todos los demás. Invitando, invitaciones. Todas en la imagen de Charlize Theron. Y nos están llevando justamente a un screening de Atomic Blonde. Hay que ir. Y bueno, aquí tenemos un paseo por la calle. De lo que está sucediendo en Comic Con 2017. Por ejemplo, allá está Conan O'Brien, o bueno, el Funko de Conan O'Brien. Vamos a ver si el tránsito nos permite llegar antes de que se vaya porque no duran. Mira, ahí está Charneido. Bueno, no es Charneido, sino son las chicas de Pau. Ven, ven, ven. A ver, vamos a alcanzar a Conan. Todo lo que sucede acá, las activaciones, justamente aquí están, están dando sneakers. Y tenemos la oportunidad de tener a Conan. Y están regalando estos Snickers Crisper. Para todos los, los que llegan a tener acá. Sí, sí, claro. Sí, tienes dos, uno para el camarógrafo. Sí, gracias. Nos dieron dos, uno para el camarógrafo. Pero este se lo vamos a prohibir. Ja, 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 ja. ¿Es que hay que poner en ahí? No, no, no. ¡Vamos a ver! Y a ver, aquí está. Estamos en lo que es la calle... Bueno, aquí seguro caminar. Sin ningún problema. Esta es la estación de bomberos. Mentira, mentira, mentira. Esto es el Hotel Hilton. Ahí está la toma de... del agua para los bomberos. Aquí viene una activación más al fondo. ¿Ah? Aquí están los amigos de Netflix. ¿Puedo tener una? Están dando agua para todas las personas que están en la fila. Esta es para la experiencia Netflix, claro. Tenemos aquí la experiencia Netflix. Y les están dando una botella de agua a todos los que están esperando estar ahí. Lo más importante de la experiencia Netflix es la presentación de Defenders, de Marvel. Su nueva serie original. Pero esa experiencia está un poco llena en estos momentos. A ver, acércate por acá. Vamos a ver un poco lo que sé de aquí. A ver, acércate por acá. es todo un contorsionista es el espectáculo que está dando en estos momentos está torciendo su cuerpo de maneras que no podemos describirlas así que por eso no las están viendo ustedes bueno, estábamos sobre la calle K ahora estamos sobre la calle 5 estamos vivos y bueno tenemos todo tipo de cosplays aquí aquí dice esto es muy peligroso ir solo, toma esto cosplay seguimos avanzando por la calle 5 la calle principal la que justamente da la bienvenida al Gaslam Quartet en la que está enfrente ok todos aprovechan en este espacio para promocionarse un poco para mandar todos sus mensajes aquí estamos cerca de otro giveaway hasta justamente los del Shark Week mañana comienza Shark Week a las 7 en Discovery sigamos digamos dejamos pasar Aquí sigue habiendo una fila Y no creo que sea para pasarse la calle A ver, tenemos dos filas Tenemos una fila de aquel lado Y una de este lado Aquí está Más agitación de Jarwick Pues parece ser que la fila es para Obtener goodies de Jarwick Aquí tenemos Cosplayers Están dando un poco de todo Aquí generalmente suele haber Un debate encarnecido Entre las personas religiosas Y las que no lo son Y los que quieren salvar tu alma Y los que quieren condenarte Y así Aquí hay de todo Y por ejemplo Ahorita sí está pasando el debate Están regalando todo tipo de historias Pero por ejemplo aquí Esto tiene algo que ver con la religión Y Bueno nos dijeron que esperemos para cruzar Un momento Rápidamente puedo Este Decirles lo que está pasando aquí Echate un poco para atrás Aquí está A ver El Gaslam Quartet Aquí está el restaurante Nobu Pero allá arriba Bueno Sigue siendo este mismo edificio El Jarro Café Ya pasó el taxi Ya podemos seguir avanzando Aquí están Más Giveaways Vamos a acercarnos Para que nos toque algo Eso ya habíamos hablado antes A ver Vamos a entrar en la activación aquí I want to believe I want to believe What is What we have to do So This is about UCSD And their science program And what's going on So each Sandwich board Has something different on it Sarah Which one did you say? So it says they will print human hearts Do you understand the story behind it? Yeah So in the past They've only been able to 3D print Like blood vessels And the problem is that The blood vessels haven't been able to function It costs a lot of money And it would take hours to print Just like one blood vessel But a nano engineer professor at UCSD And Professor Chen He created a 3D printer That's able to print human heart tissue And liver tissue In a matter of seconds For really cheap And so in about 10 years They're hoping that they'll be able to print full organs Just by swabbing someone's skin So they swab your skin cells It's non-invasive And they'll be able to print you Like a new heart Or liver Or whatever vital organ you need And hopefully it would eliminate Any rejection of the organ If you have to have a organ transplant Because it's made from your own DNA Is this already a reality? Or this is just like the hypothesis? Well the reality is that They have been able to print Functioning human heart tissue But the hope is to be able to print The whole organ To print a whole heart Just using your skin cells And so you can see The whole organ And so you can see That's how you can see The whole organ Is that the whole organ Is that the whole organ Yeah, probably Problems, yeah Yeah, I think I think we got the idea Okay, thank you very much Y entonces So we have to take a picture of you? Sí, y post it on the Instagram. ¿Qué? Hashtag es Science Non Fiction. Para obtener esto, tienes que hacer un hashtag que se llama... ¿Puedo darme una foto? Sí, claro. Aquí vamos. Put your hats on, chicos. ¿Puedo darme una foto? Y luego, Hashtag UCSB. ¿Science Non Fiction? Oh, I think it's T instead of... Ah, sí, sí. I put it sort of in. No way. So T-I-O-N. ¿Like that? Y luego, Hashtag UCSB. Y luego, post it, y luego puedes conseguir tu shirt. Sí, gracias. Gracias. Entonces, bueno, para lograr tener ese tipo de promociones, tienes que entrar a tu cuenta de Instagram. A veces es con Twitter, y es simplemente correr la voz. Nada más que sea un poquito lento el internet en estos momentos y en este lugar. Pero estamos posteando la activación. Mientras ustedes pueden ver un poco el tráfico, lo que está... El tráfico que es común en esta parte de la Comic Con, en una hora que es muy común tener gente pasando. Son como las dos de la tarde en estos momentos. Y están, este... Pues todo el mundo transitando entre que pasan de una actividad a otra. Otro, algunos buscan ir a comer. Y así. Vamos a continuar. Bueno, vamos a un corte mientras seguimos dando un paseo por las calles aquí en la Comic Con de San Diego 2017. Yo soy Ricardo Méndez, seguimos estos juegos, juguetes y coleccionables. Gracias.